Al cierre de su gobierno, ¿cómo van a quedar todos los planes de justicia? Ya ha comentado sobre el plan de justicia, ya aquí está también el CERI, está Guarijíos y el plan de Cananea. ¿Cómo va a dejar todos estos planes al cierre del gobierno? Bueno, en algunos casos van a convertirse estas acciones, programas, planes en derechos constitucionales, parte de estas acciones se van a proteger con las iniciativas de reforma a la Constitución que voy a presentar el día 5 de febrero, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el derecho de los pueblos originarios, tanto de comunidades indígenas como de comunidades afromexicanas. Es una ley y va a enunciarse en la Constitución. Y luego se va a enviar la iniciativa de ley, pero va a quedar establecido en el artículo cuarto de la Constitución el derecho de los pueblos a tener un trato especial. todas las comunidades originarias, por lo que sabemos que es lamentable y vergonzoso, son los pueblos de más antigüedad, sin embargo, son los pueblos más abandonados y pobres, los pueblos originarios. Entonces, vamos a trabajar en esto. La mayor parte de estos programas se van a convertir en derechos constitucionales, se van a elevar a rango constitucional, de modo que no va a ser fácil que los quiten, esté quien esté, en la Presidencia. El programa de adulto mayor ya está en la Constitución y en un transitorio de la Constitución se establece que se deben destinar recursos año con año y tiene que haber incrementos en el presupuesto. Ahora se va a hacer una modificación a la Constitución porque inicialmente se propuso que se tomara en cuenta a los adultos mayores a partir de los 68 años y en comunidades indígenas a partir de los 65 años. Ahora ya no va a ser a partir de los 68, sino a partir de los 65, universal, ese es el cambio. Se van a incluir también las pensiones para personas con discapacidad y va a ser universal para todas las edades. Entonces, eso va a quedar también establecido en la Constitución y otros programas de bienestar. No voy a detallarlos porque entonces ya ustedes no asistirían el día 5 al acto, donde voy a presentar todo el paquete de iniciativas de reforma a la Constitución, que tiene que ver también con lo salarial, aumento del salario, pensiones. Entonces, es un paquete importante, va a ser aquí en Palacio. Vamos a procurar que sea por la tarde para que se dé tiempo a que los miembros del gabinete, incluida la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, pueda asistir a Querétaro a la ceremonia oficial y de regreso ya nos reunimos para hacer la presentación de todas las iniciativas de reforma que queremos entregar ese mismo día al Congreso. Presidente, en cuanto a los planes de justicia, en cada uno, ¿cómo va a dejar a su salida? ¿Se van a concluir todas las propuestas, todas las obras que se tienen en Seris, Guarijíos, Plan de Cananea? ¿Cómo va a quedar? En todos los casos estamos buscando concluir las obras. Por ejemplo, en el caso del Plan de Justicia Yaqui, aquí está, puede ser que nos comente cuántas hectáreas se van a entregar a los pueblos yaquis adicionales, pero ¿cuántas van a ser en total? Casi 400 mil. No, 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 no. Se entregaron como 30 mil y van a ser, sí, 11 mil, sí son, más de 40 mil hectáreas. A ver si nos dan el dato. Es cierto, Román, eso ya se va a entregar. Bueno, ya se entregaron 30 mil, faltan estas 11 mil, ¿verdad?, están pendientes. Adelfo Regino también tiene la información. Luego, no se ha informado, pero se entregaron recursos para la adquisición, como dos mil o tres mil reces, cabezas de ganado, bovino, también para el pueblo yaqui, porque se compraron las tierras para devolverles lo que les pertenecía y había ganado y también se les adquirió el ganado. En el agua, este mes que viene, febrero, ya estoy yo pensando que estamos en febrero, a finales vamos a inaugurar el acueducto de los pueblos yaquis. Ese es el compromiso. Y, pues, como en junio, julio a más tardar, inauguramos el nuevo distrito de Rego y la rehabilitación del distrito antiguo, en el caso de los pueblos yaquis, del plan de justicia a los pueblos yaquis. Esto también incluye construcción de vivienda, que se ha hecho ya, y espacios urbanos, educación. Es un programa integral. En el caso de los CERIS también, ahí tenemos el compromiso de resolver el problema del problema del agua. Ya se tiene el proyecto y es un acueducto también para llevarles el agua a los CERIS. Y dos caminos que tenemos que terminar antes de concluir. Son 32 mil entregadas y 11 mil nuevas, en el caso de los yaquis. Entonces, con los CERIS se están terminando los caminos. En el plan de justicia cananea se ha avanzado también bastante. Vamos a ir pronto a hacer una evaluación de los alcances en agua, en salud, en pensiones. Hay todavía el tema pendiente del conflicto laboral, pero yo espero que avancemos. Hay como cuatro conflictos que vienen de tiempo atrás en la minería. Es, que recuerde, Cananea, Sombrerete, en Zacatecas, Taxco, en Guerrero, me falta uno. Bueno, todo lo que tiene que ver con el río Sonora, en eso andamos. Gracias, Presidenta.